... Hemos invitado en esta jornada precisamente para hablar sobre estos temas con el presidente de la Brigada Paseña de la Cámara de Diputados. Está con nosotros el diputado Javier Quispe, a quien le damos una cordial bienvenida. Javier, qué gusto, buen día. Buenos días, estimado Alfredo. Un gusto, mi hermano Alejandro. Un gusto estar en su programa para compartir precisamente algunos temas que acontecen en nuestro país. Ahora, Javier, han pasado ya muchísimos días, Roborea ha estado en un cabildo abierto, se ha hablado de muchos temas, ha habido una reacción muy tardía, se dice, de parte del Ejecutivo Nacional, y bueno, se habla de algunos temas, pérdidas que son incalculables, por cierto, con esto de este voraz incendio que ha terminado con muchas, muchas hectáreas, precisamente en sectores tan importantes como es la chiquitaría, ¿no? Bueno, estamos casi un mes, desde 7 de julio, agosto, perdón, hemos iniciado con este tema de incendio, tal vez no era obviamente grande, se trataba ya el trabajo a través del Ministerio de Defensa, con todos los equipos, maquinarias, personales que se tienen en Bolivia, hemos iniciado, de manera conjunta, el trabajo con la defensa civil, lamentablemente no se ha podido controlar, sigue avanzando los focos de incendio, prácticamente no podemos en este momento pensar algunos aspectos de personajes que lamentablemente han incendiado estas llamas de fuego, porque se han encontrado llantas y se habla todavía, dejamos esto a los investigadores, hay tres responsables, que precisamente serían los responsables, por eso eso ya dirá el Ministerio Público, pero sin embargo, a partir de aquello, nosotros desde el Gobierno Central se ha trabajado con todo lo que se tiene en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y después de eso se ha pedido también la ayuda internacional, que también, gracias a ellos, hay una ayuda prácticamente hasta ahora, podemos decir, cerca llega a 2.200 millones de dólares, y esto obviamente para sofocar las llamas de fuego, las ayudas que han llegado de Perú, Argentina, Rusia, en este momento también estamos esperando ese avión también que tienen ellos. ¿De Rusia? De Rusia, ¿qué está llegando de Rusia? Se está tramitando para que llegue un avión, parecido al supertanque. ¿Pero por qué recién, diputado, imagínese, lo que protesta la población es que la reacción no ha sido inmediata, ahora el Ministro de Comunicación salió y dijo, bueno, todavía no ha habido un desborde, ni siquiera económico ni técnico, estamos en la capacidad, está bien, perfecto, aceptamos todo eso, pero en el mundo existen expertos para manejar estos temas, ¿por qué no apelar a ellos? ¿por qué nos enfrascamos en que nosotros no podemos hacer todo? Le pregunto simplemente lo que la población a diario se pregunta y se cuestiona. Sí, precisamente, desde el momento que nosotros, se ha trabajado Bolivia, se ha pedido la ayuda internacional, bienvenido, a nadie se ha limitado, obviamente es una ayuda que recién Rusia también está preparando, pero con los recursos del Estado, el avión, el supertanque, algunos helicópteros que han llegado de Perú, obviamente se está trabajando, pero la mayor parte de este momento, que había 8.000 focos de incendio que existían en el lugar, en Chiquitanía, ya se controló, es poder decir, hasta ahorita como más de un 90%, lo que nos resta trabajar el resto, pero mira, se ha trabajado y nuevamente se reactiva el fuego, entonces, por eso, a veces nos deja pensar muchas cosas. Son en diferentes lugares, diputados. Precisamente, precisamente, entonces, son los trabajos que se está asumiendo, se va esta semana, yo creo que todos terminamos de sofocar los incendios. Ahora, Javier, usted mencionaba que se han encontrado llantas, etc., etc., por las cercanías, digamos, de este sector, que se ha cometido en un voraz incendio, decimos nosotros, pero usted no cree que el decreto supremo 3973 no haya sido, digamos, el inicio, digamos, para tener un chaqueo controlado, que menciona este decreto supremo, no cree que haya sido el inicio, precisamente, de todos estos temas, porque para hacer un chaqueo uno tiene que tener experiencia, como que para todo, debe tener la experiencia necesaria, pero en este sector pareciera que no se utilizó este tema, ¿no? Bueno, este decreto, obviamente, también para dos departamentos, para Beni y Santa Cruz, por la petición de los hermanos agricultores, de los ganaderos, se ha hecho este decreto 3973, prácticamente para el cultivo de agropecuaria, por otro lado, también para el pastesal de animales que existen allí, es, obviamente, coordinado, planificado, pero más allí, no fue así, ¿no? Tal vez, por eso yo no quiero todavía, ¿no? Esa es una supuesta, hay personajes que se han aprovechado de aquello. ¿Quién es, diputado? Personajes que, podemos decir, no son identificados, como hay personajes, yo diría en este momento, tal vez una política debe estabilizar al gobierno central, a Evo Morales, ¿no? Puedo, supuestamente, yo estoy diciendo, pero más allí, ¿por qué digo eso? Porque hay incendios, mira, está en Curoipo, ¿no? Que también ha sido incendiado. Faleció una persona. Faleció una persona, todavía. Perdimos un bombero, y en Tunari, en Cochabamba, lo mismo. Entonces, ahí ya podemos pensar muchas cosas, ¿no? Pero hay normativas, diputado, que dicen, a mí como ciudadano, si yo me amparo entre las normativas de desmonte y chaqueo, digo, bueno, ok, tengo la norma, aquí están las leyes, y esto yo me justifico. ¿Cómo se puede llevar adelante ese control, diputado? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema? ¿O dónde radica? Porque ahora la gente pide que se derogue, que se abroguen esas normas, y de una vez esto tenga un debate serio. ¿Qué pasó, diputado, en esa situación? Sí, prácticamente no... El decreto no está hecho, no es un aspecto malo. Se dio para, como indicaba, para el tema del trabajo, para los agricultores. Pero aquí sí, tal vez un poquito el control social de la defensa civil o los demás responsables que manejan el medio ambiente, tal vez no han poco de coordinación de trabajo, prácticamente puede ser aquello. Pero, por eso, obviamente, hay que, tal vez, revisarlo. Nosotros, en este momento, estamos con el trabajo de sofocar las llamas de fuego, y después de eso ya hay post de incendio de otro plan de trabajo que estamos ya. Eso es, obviamente, en este momento, el presidente ya se ha reunido con los especialistas entendidos en el tema, ¿no? Y, prácticamente, hay que... El cabrilo abierto en Roré, donde han hecho conocer algunos detalles tan profundos, donde decían, la tardía, en esta reacción de parte del Ejecutivo, va a tardar como 15 días, más o menos, cuando ellos ya pedían este apoyo del Gobierno Central, y, bueno, no llegaba. Es decir, da la impresión de que se tejen algunos otros temas, como, por ejemplo, aumentar la frontora productiva que se habla, el tema de los llanaderos de Santa Cruz o del Beni, etcétera, etcétera. ¿Hay algún tema, algún análisis que podemos hacer con nuestra audiencia, no? No, precisamente, tal vez, Bolivia, esto es, obviamente, una experiencia. Como indicábamos, tal vez no estamos preparados rápidamente. Pero es que el Ministro de Defensa, Javier, dijo que en el pasado ya tuvimos recientemente, desde el año 2010, dos incendios y que era de mayor magnitud que ésta. Por eso, los bolivianos somos así, ¿no? Cuando las cosas siempre van atrasadito, ¿no? Para todo el acto que contese cualquier desgracia, debemos estar preparados. Ahora recién, ya tendremos... Diputado, los bolivianos somos así. Tenemos autoridades que deberían procurar de que... evitar de decir que los bolivianos somos así. Si los bolivianos, una mayoría, somos así, tenemos autoridades que nos deben ayudar precisamente a cumplir las normas, a sofocar inmediatamente cualquier de estos temas que... Hemos tenido problemas con lluvias, con el cambio climático. Hoy se nos viene este tema de los incendios. Diputado, la gran pregunta que se hace la población, ustedes como parlamentarios, ustedes como fiscalizadores, usted que está a la cabeza de la brigada parlamentaria de Paseña, ¿cuál es ahora el trabajo que se está realizando precisamente? Porque dice, se está hablando de un post-incendio, pero todavía no se acaba con los focos de calor. Lo primero es que nosotros ya obviamente nos hemos reunido con autoridades, esto ya es un hecho, los recursos, las ayudas internacionales que han llegado de otros países, todos los recursos se van a destinar para restaurar el lugar que se ha perdido, los bosques, en algunos todavía los animales domésticos, algunas familias que todavía han sido afectadas, las ocho familias, sus viviendas, todo aquello se va a reponer. O sea, estamos hablando de la replantación de otros árboles con mediano plazo o con algunos en largo plazo. Es un trabajo que muchos especialistas se está trabajando aquello y después de eso obviamente para estos incendios que suceden Bolivia tiene que equipar sus maquinarias. No tenemos, eso es un trabajo que también se está trabajando desde la asamblea legislativa para asignar la compra de estas maquinarias. Obviamente tenemos que estar preparados para todos esos acontecimientos que pueden suceder posterior todavía aquello. Entonces son trabajos que se van planificando. ¿Se lo compra con la donación que estamos recibiendo? Absolutamente, eso se tiene que destinar ¿para qué? Absolutamente nosotros, eso es la política del señor presidente Evo, a nadie vamos a socapar. Si ha hecho alguna mala administración, alguna cosa que parezca, estamos para censura y sobre todo el castigo con las normativas que tiene Bolivia. A nadie vamos a socapar, eso es textual. Si algún diputado del MAS o alguna autoridad de ministros, viceministros que falle en tema de corrupción algún aspecto que comete dentro de las normativas, se tiene que castigar con vigor de la ley. Ahora, esta obviamente la interpelación que ha hecho el diputado, eso es un diputado o un grupo de la bancada no puede hacer la interpelación. Nosotros en ningún momento hemos participado que está en su institución de hacer esta interpelación, el señor ministro Cocarico estará presente en esa interpelación. Entonces, como lo estoy indicando yo, textualmente, cualquier autoridad, ya sea de cualquier línea política, si ha cometido algún acto de delito, se tiene que castigar. Aunque hay ciertos temas en esto, ¿no? Esto, muy entre paréntesis, diputado, el tema de las censuras, es decir, parece un saludo de amigo a amigo de acera a acera y a la distancia o bla, bla, bla. Para de contar, es decir, en los últimos tiempos durante el gobierno de Don Evo Morales año, por ejemplo, no ha habido un diputado censurado o si en algún momento hubo en la primera gestión, es decir, cuanto más censura recibía el ministro, era mucho más, recibía mucho más apoyo del presidente Morales. Porque es que los ministros que han sido convocados al Parlamento Nacional, ninguno ha cometido ningún tipo de error hasta ahora durante el gobierno de Don Evo Morales para no ser censurado, porque ninguno ha sido censurado. En ese tema yo comparto, Alfredo, si algún diputado, ya sea de cualquier línea política o masista, si cometemos algún acto de delito, para eso está el pueblo soberano, el ciudadano, de hacer la denuncia, es decir, si algún diputado algún aspecto que haya cometido denuncia, hay todavía un tribunal ético disciplinario a partir de aquello todavía. Hay algunos diputados del MAS que han cometido en tema de violación, están en la cárcel, en tema de corrupción supuestamente de soborno, ahí está un diputado mismo que está de Cochabamba, diputado Lojos, no me acuerdo su nombre en este momento, está procesado, nosotros no socapamos, si hay una denuncia del pueblo soberano, educadamente, el diputado tiene que pedir su licencia, o en su caso, inicia el procedimiento del proceso a través de la justicia ordinaria. Diputado, el costo político de lo que está sucediendo con los incendios en la Chictanía y otras regiones, ¿ustedes han analizado eso? Prácticamente es muy preocupante, primero, este incendio afectó al mundo, no solamente a Bolivia, al medio ambiente, estamos hablando más de un millón de hectáreas, preocupado, preocupado, por eso, después que se controle estas llamas de fuego, esta semana, yo creo que estoy totalmente, se va a controlar, a partir de aquello, ese post de restauración, si se trata de que hay que asignar más recursos para plantar los plantiles, obviamente, no va a ser rápido, preocupa mucho, es un aspecto, obviamente, para el mundo, no solamente para Bolivia, pero hay que tomar más otras posiciones de estrategia, de restaurar el lugar que se ha afectado. Al margen de eso, les estoy diciendo, como ahí, el presidente ya se reunió con profesionales en tenerse en el tema, a nivel mundial estamos hablando, para controlar también estos incendios. ¿No les va a afectar esto en la campaña electoral? Nosotros hemos parado la campaña, ¿no? No estamos en la campaña una vez cuando se controle, obviamente, vamos a entrar nuevamente a la campaña en las calles, haciendo conocer el plan de trabajo del gobierno, pero en este momento, estamos en el trabajo de sofocar esas llamas de incendio. Ahora, en este tema, Zoboré, el fin de semana, ha hecho conocer sobre estos 12 puntos en este cabildo abierto, entre ellos está el juicio de responsabilidades al presidente Evo Morales, Zayma. Ahora, Zoboré ha hecho conocer en las últimas horas que va a pedir el pronunciamiento a los diferentes municipios de este sector, ¿cierto? por un lado, por otro lado, hay diferentes sectores que han pedido precisamente juicios de responsabilidades al presidente Evo Morales. ¿Amerita esto desde la óptica del diputado Javier Quispe? Bueno, todos los ciudadanos están en su derecho de hacer denuncia, hacer análisis. Si una autoridad ha cometido algún acto que no sea favorable frente a nuestras normativas que tiene Bolivia, ¿qué más se puede hacer? ¿Usted cree que haya cometido el presidente Morales? Yo, este momento, decir, para mí no. Él no ha ordenado ningún momento para que se enciendan las llamas de fuego en Chiquitanía. Es un decreto que se ha sacado obviamente para el trabajo, para el trabajo de agricultura para ganadería. Entonces, es un tema también, bueno, cada ciudadano piensa en su aspecto, se respeta aquello, yo solamente dejo a las normativas que tiene Bolivia a nivel internacional también tenemos en base a eso si cometió un presidente algún delito magnífico. Pero estas normas han sido muy cuestionadas, indicando que el primer mandatario estaría favoreciendo a las transnacionales y a empresarios privados, especialmente al sector ganadero. ¿Es así como ustedes lo ven, lo analizan? Absolutamente yo no veo así, porque en verdad cuando se ha reunido todavía antes de este decreto el presidente, se ha reunido con los agricultores de la región, del departamento, se ha reunido con todos los personajes que trabajan, a través de aquello se ha lanzado este decreto para beneficiar en el tema del trabajo. No estamos hablando de empresas transnacionales que hayan venido para beneficiar de ninguna forma. de las transnacionales de las transnacionales de las transnacionales